En Explomín estamos orgullosos de nuestro equipo y hoy queremos agradecer a cada uno de ustedes. Quienes con pasión por los resultados, entusiasmo, compañerismo y una sólida cultura basada en la seguridad, integridad y respeto mutuo nos convierten en una empresa de clase mundial. Hemos forjado juntos un ambiente de apoyo, donde prima la colaboración y respeto a la diversidad, creando así un entorno donde todos puedan prosperar, donde tu bienestar y el de tu familia son nuestra prioridad. Gracias por ser parte fundamental de la historia de Explomín. Esto nos ha permitido tener un desarrollo sostenible durante más de 20 años, ofreciendo un valor que nos diferencia en la industria minera. Gracias por tu compromiso, dedicación, por compartir tus sueños, tus retos, tus éxitos con nosotros y por construir momentos únicos que nos unen como equipo y comunidad que trasciende al mundo. Te invitamos a seguir haciendo de Explomín el mejor lugar para trabajar. Por eso trabajaremos juntos en seguir implementando buenas prácticas de clima laboral para continuar para reforzando nuestra cultura Explomín. Y recuerda... Tú y yo construimos el clima laboral en Explomín. Explomín. Líderes en perforación.